Música Estamos en la mesa de conversación de hora 13 Le damos una bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven a esta hora en diferentes lugares Como siempre estamos a través del 95.3 Estamos a través de canal Diferencia TV Canal 15 Cable Soco Epa en Pellaco Y en Romén que nos ven y también por supuesto en Río Bueno y Purrenca a través de Instacom En la ciudad de Lagos Ranco y Futurna a través de Copre Le damos una bienvenida, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada en la mesa de conversación Con grandes invitadas en esta oportunidad le damos una bienvenida a Marilin Ramírez Gestora de la Municipalidad a través de la OPD Le doy una bienvenida, gracias por estar con nosotros Marilin Muchas gracias Bienvenida Con nosotros también en esta oportunidad Magdalena Villar Quien es la coordinadora de la Oficina de Protección o OPD también Una bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Sergio, bien Estamos contentas de poder estar aquí Saludos a todos y todas quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy Muy bien, hoy vamos a comentar un poquito acerca de la celebración En especial el Día del Niño en Pellaco Donde hubo actividades ¿Cómo estuvo la concurrencia de público? ¿Llegaron niños a participar en estas diferentes actividades que se han realizado? Y que hemos tenido conocimiento a través de diferentes puntos de Pellaco prácticamente Cuéntanos un poquito acerca de esto Sí, bien Bueno, el día de hoy justamente venimos a hacer un recuento de lo que fue la exitosa Las exitosas jornadas de la celebración del Día del Niño y la Niña Perfecto Bueno, como ustedes bien saben Pellaco hoy día cuenta con una amplia cobertura de atención a todos los rangos etarios Y obviamente la infancia no está lejos de ello Por eso es que a través de una solicitud también realizada por nuestra alcaldesa La señora Ramona Reyes Se nos encomendó en realidad generar un espacio entretención, de diversión y de celebración Para los niños en su día Para los niños y las niñas Sabemos que fue la semana pasada Sin embargo, no quisimos estar ajenos de eso independiente de la fecha Y lo trasladamos para esta semana Y la verdad es que generó bastante expectativa y un cumplimiento de objetivos en definitiva El equipo está muy contento por los resultados El día de hoy no nos pudo acompañar Don Juanito que está en Valdivia en una reunión Pero es una alianza que se forma desde el municipio Con la colaboración obviamente de varios equipos Entre ellos Corporación Cultural y OPD Que en estos últimos tiempos hemos estado realizando una alianza importante Para llevar entretención, actividades recreativas y culturales a los niños Perfecto También nos colaboró organizaciones comunitarias El día de ayer fue el representante de seguridad pública también Para evaluar y analizar todos los aspectos de seguridad Y que funcione todo con normalidad en la entrega de servicios Correcto, recordemos un poquito las actividades que se realizaron Los tipos de actividades Sí, bueno en realidad contratamos una productora Y distintos juegos para los niños inflables y para las distintas edades Desde los más pequeños a los niños ya adolescentes Teníamos pintacaritas, tuvimos pintauñas para las niñas Tuvimos pintatus derechos también Así que los niños tenían varias opciones para poder elegir lo que a ellos más les gustaba Perfecto, esa actividad se realizó la semana pasada No, 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 esta semana La celebración comercialmente fue la semana pasada Pero este año, o sea esta semana la celebramos nosotros acá en Paillaco Y el sábado estuvimos en Pichirropulla en la mañana Y en la tarde estuvimos en Raumen y el día domingo nos encontramos ayer acá en Paillaco Y yo les preguntaba hace un momento atrás La cantidad, el recibimiento del público, la gente De alguna manera ustedes hicieron publicidad, invitaron a la gente Estuvieron entrevistas también La gente respondió bien a esto en esta oportunidad Fueron al tuñito, a participar ¿Cuánta cantidad de gente se juntó aproximadamente a un promedio? Para tener nada más una idea Mira, con Marilyn veníamos conversando al respecto Y calculábamos alrededor de 600 niños solamente acá en Paillaco El día domingo Y en Pichirregumen tienen que haber entre los dos lugares unos 300 más o menos aproximadamente Así que una amplia cobertura Me imagino que al menos en las caritas de los niños se veía harta felicidad Así que me imagino que los niños y las familias lo recepcionaron de buena manera Es una oportunidad también de celebrar y de disfrutar Y interactuar el fin de semana de una forma distinta Diferente, claro, justamente Y es algo un poquito de la rutina de estar en el hogar Aparte que, bueno, la gran mayoría de ellos van al jardín, por ejemplo, a la cuna Y necesitan de alguna manera distraerse un poquito Sí, justamente Así que como decía Marilyn Juegos inflables Tuvieron una variedad Una amplia variedad en definitiva Regalamos palomitas Algodones Jugos En fin Sí, también tuvimos teatro de títeres Ah, claro Qué bonito Sí, a propósito de esto Y el teatro de títeres igual era bien entretenido Porque permitía interacción entre el público y los títeres Y dejaba una enseñanza por medio claramente Así es que hubo una amplia cobertura En estas actividades que se pudo organizar desde el municipio Eso, ¿hace cuánto tiempo lo viene realizando ya el municipio de Pellaco Este tipo de actividades? ¿O simplemente ahora ya en tus últimos tiempos? Mira, nosotros el dispositivo lleva Esta es su tercera jornada Que colabora con esta actividad Correcto Me imagino que desde antes ya venía Pero siempre la experiencia te va permitiendo mejorar otros aspectos Ahora hace desde unos dos o tres años atrás Tengo entendido Que se amplió también la cobertura A los niños de Reumeni Pichi Ropulli La alcaldesa sí lo encomendó en una oportunidad Que descentralizar un poco desde acá De Pellaco Y eso la gente sí que lo ha agradecido Hasta esta jornada que tuvimos este fin de semana Decían que bueno, en redes sociales Igual que bueno que pudieron traer esto para nuestros niños Que estamos un poco más alejados Así que en términos concretos Muy satisfechos con la actividad Muy satisfechos con el trabajo en equipo En definitiva las alianzas entre los distintos dispositivos Organismos En este caso Corporación Cultural Y OPD Organizaciones comunitarias Realizamos un buen trabajo Es el análisis final Algo importante que tú acabas de mencionar recién El equipo de trabajo Eso es vital Trabajar en un municipio Una organización Trabaje en equipo de trabajo Eso es muy muy importante Y se ven Después de estos Los buenos resultados Con los que ustedes han tenido Exitoso entonces Que hoy día estamos comentando En el momento de la gente Recopilando Recuento De cómo fue esto Cómo sucedió La cantidad de gente que fue Y podemos resumir Que fue realmente un éxito Entonces Sí, sí Así que Queremos agradecer también A la concejala Ruth Castillo Que también Perfecto Ella estuvo las tres jornadas Junto a nosotros Claro De manera voluntaria Y bueno Ella siempre ha estado presente En las diversas actividades Que nosotros realizamos Así es que Ella es una concejala en terreno Una concejala en terreno Así que De hecho el sábado Que estuvo de cumpleaños A los niños Le cantaron cumpleaños Feliz Qué bonito Sí Así que los agradecimientos También a todos Quienes confían En el trabajo Del equipo En este caso De Corporación Cultural Y de la OPD Para entregar Esta actividad Para los niños Bueno Con exitoso entonces Exitosas jornadas Exitoso encuentro De alguna u otra manera Actividades Muchas gracias Por estar con nosotros Te queremos agradecer A ti En este caso Madeline Agradecer a Magdalena También A ambas Por comentarnos Acerca de esto Nos alegramos Que le haya ido muy bien Y que esto pueda continuar En los años siguientes Porque es una vez avanzando Esperamos Esperamos prontamente Volvernos a encontrar En alguna otra actividad Dirigida hacia los niños Y las niñas de la comuna Que siempre estamos En constante renovación Con esto Si bien el verano Por ejemplo Sí Navidad también Navidad Navidad Sí Bien pues Atenso ahí a las redes sociales Correcto Me parece Le agradecemos En esta oportunidad A nuestras amigas profesionales Por estar con nosotros En la mesa de conversación Como siempre Nosotros los invitamos A que continúe Con nuestra programación Con nuestras entrevistas A través de la edición De Hora 13 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!